Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y sorprende en la noche perdida Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su fin entre copas y risa Te traigo paz y risa Paico político, su mujer es artista Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Y el mejor sonido de Monterrey, Nuevo León, México Audio Lunática Oye, Deren DJ Y así la baila, compadre ¿Cómo la goza? ¿Cómo la goza? Yo solo para la enfermera Ella vive igual que una estrella Son sus aires en telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y son de la noche perdida Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Ella busca las altas esperadas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida Entre copas y risas Entre copas y risas Entre copas y risas Arco políticos, buques, artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Macumba Macumba, Macumba Macumba, Macumba Macumba, Macumba Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acababa ya Macumba, 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 Macumba Macumba, Macumba, Macumba